Música Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen Y para vos que me conocés, sigo siendo el mismo peregrino gris Vamos a hacer un poco de silencio Porque como ustedes ven, no estoy en casa, no estoy en el convento Y para aquellos que no lo saben, estoy pasando por Argentina En este momento estoy en la casa de mis padres Y como ustedes ven, hace bastante frío aquí en Argentina Ayer hizo un 3 grados, bajo cero Y bueno, nos morimos de frío todo Bueno, en muchas partes de Buenos Aires está nevando Pero aquí, ahora, hoy salió el sol, gracias a Dios Bueno, pasaba por acá para saludarlos en el día de la amistad En el día de los amigos Agradecerles a cada uno de ustedes por la amistad Que se ha generado a través de este medio de YouTube Con algunos, ciertamente, he tenido la posibilidad de conocerlos personalmente Y a otros, no tanto, solamente a través del Internet Que, la verdad, que es un don muy grande, ¿no? De la tecnología Así que agradecerle a cada uno de ustedes por la amistad Y agradecer también a tantas personas A tantos hombres y mujeres Que han sido mis amigos Y que son mis amigos a lo largo de la historia Y reconocer verdaderamente Que la vida sin amigos sería muy triste Es muy importante en nuestra vida En nuestro caminar diario Tener y cultivar amistades Amigos, amistades ciertamente sanas, ¿no? Amistades que nos ayudan a crecer Que nos valoran Que nos aconsejan Que nos tienen que llamar la atención Si estamos equivocados Personas que verdaderamente nos conocen Y con los cuales podemos abrir el corazón Tener amigos es un don muy grande Por eso tenemos que aprender también A cultivarlos y a mantener ciertas amistades Entonces, en este Día del Amigo ¿Qué más? Desearles y mandarles un abrazo bendecido A cada uno de ustedes Agradecerles por la amistad Y por la confianza Decirles que los quiero mucho Y que, bueno, que nos seguimos viendo A través del canal de YouTube Para aquellos que no nos conocemos personalmente Y para aquellos que no conocemos personalmente Bueno, que más que darnos de tanto en tanto Algún que otro abrazo Algún que otro consejo Algún que otra palabra Algún que otro mate Algún que otra cerveza Algún que otro chiste Juntos Reírnos juntos Y así, ¿no? Y llorar juntos también ¿Por qué no, no? Para eso están los amigos también Este es un video un poquito así Improvisado Pero no quería pasar este día Sin saludarlos a cada uno de ustedes Ciertamente los videos que ustedes verán Ahora los domingos Porque cambié el día y el horario No sé si les gusta así Antes publicábamos los lunes Ahora estoy publicando los domingos No sé si les gusta así Bueno, déjenlo en los comentarios Si prefieren más los lunes bien tempranito También me lo dicen No hay problema Pero ustedes verán que Estos próximos videos Que van saliendo Todavía son videos que yo hice en Roma, ¿no? Y aquí me es muy difícil hacer videos Así que después de agosto volveremos Cuando volvemos Vol... Me negó a la traba Cuando volvamos a Roma Vamos a ver de retomar La vida cotidiana del peregrino Así que bueno Bueno, mis queridos hermanitos peregrinos Gracias por seguir apoyando El canal del peregrino gris Gracias por la amistad Gracias por la paciencia Gracias por el cariño Gracias por todo Y nos seguimos viendo A través de YouTube Muy bien Yo soy un peregrino gris Más en este mundo Paz y bien Y... Háganse amigos De todos Bueno, no De todos no Pero... Es un poco difícil Pero bueno Paz y bien Y pórtense bien Si es que pueden Chau, chau Fue mucho mi pena Cantando lejos el fagón Tanto correr No llegar a ningún lado Y estaba donde era así Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad